Salmos 33, 6 Nosotros en la historia tenemos distintos grupos de fieles cristianos que fueron instrumentos de Dios para ya sea preservación de la palabra como también para evangelizar. Entre ellos tenemos a los valdenses. Hay una cita histórica muy clara que me gustaría compartir. Y dice así, trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas, alumbrándose con antochas, copiaban las sagradas escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. En la actualidad nosotros tenemos uno de los más grandes descubrimientos acerca de la palabra de Dios. Y es en la orilla del mal muerto, en la escuela de Qumran, se encontraron muchos rollos del Antiguo Testamento, ya que estaban prácticamente intactos con el pasar de los tiempos. Se investigó a través de científicos también, a través de muchos estudiosos de la Biblia, diferentes denominaciones. Y se encontró una armonía tan grande con la palabra que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros podemos confiar en un Padre que ya sea ha preservado la palabra de Dios, como también a través de esa palabra, Él transforma vidas. Y nosotros podemos ver testimonios vivos de personas, como también en nuestras propias vidas, cierto, que el Señor está con nosotros y sus promesas son verdaderas. A través de la contemplación, nosotros con un estudio devocional diario de la palabra de Dios, seremos transformados a la imagen de Jesús. Por eso los animo, ya que tenemos toda la verdad en un libro. Gracias por ver el video.